Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, hoy os traigo un vídeo especial y como veis por el título os traigo un nuevo top a este canal y concretamente el top de mis películas favoritas de Harry Potter. Coincidiendo con el estreno tanto en Netflix como en HBO de la saga de Harry Potter, he decidido traeros este top del orden de mis películas favoritas de Harry Potter, de la que menos me gusta a la que más. Así que sin más vamos a hacer algo de magia y bienvenidos a Silvisión España, ¡empezamos! En este top incluiré la saga de Harry Potter, las 8 películas y empecemos por la número 8, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Cuando se estrenó las Reliquias de la Muerte, que es el último libro de la saga de Harry Potter, está de moda dividir la última película de las sagas en dos partes, como se hizo también en la saga Crepúsculo o en la saga de los Juegos del Hambre. Esto se hizo para poder meter más información en esta última parte de la saga, cosas que a lo mejor se habían dejado anteriormente o explicar mucho mejor otras. Y entonces nos quedaron dos partes de la última película de Harry Potter. Y es la que menos me gusta porque es una película bastante lenta. La mitad de la película realmente no pasa demasiado, excepto el principio que nos mete en situación. El resto de la película son Harry, Hermión y Ron vagando por ahí, luego se van a Ron, se pasan mucho tiempo Harry y Hermión y realmente no ocurre demasiado. Sí, intentan averiguar lo de las Reliquias de la Muerte, las siguientes pistas, pero se hace muy lenta esta trama. No es hasta el final de la misma cuando realmente descubren los datos más fundamentales para poder vencer a Voldemort. Y esto llega ya cuando se termina la película para prepararte para la segunda parte. Y por todo esto es la que menos me gusta. En el número 7 tenemos a Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Harry Potter ya iba creciendo y era una de las películas más serias hasta este momento. Nos traen a esta competición de magos, una competición a muerte. Como siempre en el mundo de los magos al parecer todo es peligroso y se juegan la vida a muerte, no sé por qué tiene este gusto. Como Hogwarts, vivir en Hogwarts tiene que ser, puedes morir en cada esquina. El caso es. Es una trama, sí, interesante, bien, pero bueno, tiene algunas cosas que no terminan de convencer y hacen que sea una película un tanto lenta en algunas partes, un tanto pesada, pero bueno, no estoy diciendo que la odie ni nada por el estilo, pero en un top siempre tiene que haber las que menos para llegar a las que más. Así que esta está en la número 7. Y en el número 6 tenemos Harry Potter y el Misterio del Príncipe. He dudado mucho si ponerla en esta posición o no porque es una película bastante interesante por la trama ya que nos revelan parte de la trama ya que ocurren cosas muy importantes. ¡Spoiler! La muerte de Dumbledore. El juego de Snape como espía doble o no, ya veremos. Y bueno, realmente, aunque esté en la sexta, es una película que me gusta ver. Obviamente todas me gusta verlas, ¿no? Hacer un maratón, pero bueno, como ya he dicho, tiene que estar en esta posición y me ha costado ponerla en esta posición. En la quinta tenemos a Harry Potter y la Orden del Fénix. Una película ya bastante seria dentro de la saga. Obviamente vamos creciendo con el personaje y las películas se van volviendo más serias. Y la Orden del Fénix nos trae este ejército que hace Harry para luchar contra la profesora Umbridge. Y toda la trama de la Orden del Fénix, la oposición a Voldemort que Voldemort aún no se ha mostrado. El Ministerio no cree ni a Dumbledore ni a Harry. Bueno, es una trama bastante interesante. Pero tenía que dejar sitio para las cuatro que a mí más me gustan, que son las siguientes. Y en el número 4 tenemos a Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Esta fue la primera película de Harry Potter más seria después de la piedra filosofal y la cámara secreta. El personaje iba madurando cada vez más. Y aunque es una trama que no repercute para nada a Voldemort, de hecho se le menciona pero no influye para nada en la trama, es una película muy interesante. Toda la historia de Harry Potter, de su familia, no lo aplica muy bien. También la de trama del Prisionero de Azkaban, de Sirius Black. Los amigos cuando eran pequeños, realmente me gusta por todo esto. Entramos en el top 3 y en la medalla de bronce. En la número 3 tenemos a Harry Potter y la cámara secreta. La segunda película de la saga nos trae una nueva aventura del joven mago, que ya ha crecido un poco más, ya conoce un poco más la magia y este mundo. Y esta vez se tiene que enfrentar al heredero de Salazar Slytherin. Una muy buena trama de la cámara secreta, todo el heredero de Slytherin, el basilisco y demás, que hacen ser una de las mejores películas, en mi opinión, de la saga. Y en el número 2 tenemos a la que inauguró esta saga de nuestra infancia, Harry Potter y la piedra filosofal. Me ha costado ponerla la primera, pero bueno, esta es la segunda por muchos motivos. Fue la primera, nos inició en esta saga, muchos conocimos este mundo a través de esta película. Inició todo lo que vino después, por supuesto. Tiene una visión algo infantil, ya que estamos hablando de personajes niños de 11 años, los personajes, pero es una película muy buena. Muy buena, tanto a nivel argumental, visual, como musical, ya que para mí tiene la mejor banda sonora de la saga. Las demás películas un poco reciclan o incorporan otros temas. Esta película contiene todo piezas originales del gran John Williams, con lo cual, cómo no gustarte esta banda sonora. Y en el número 1 tenemos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. He dudado mucho en dónde poner a esta película, pero bueno, yo creo que la voy a poner la primera porque es el desenlace de la saga. Un muy buen desenlace. Veníamos de la Reliquia de la Muerte, parte 1, que como ya os he dicho, es la que menos me gusta. Igual es por el subidón que pega esta película. Y sobre todo con ese gran final, esa batalla de Hogwarts, que es increíble visualmente. Se reflejó tal y como nos lo habíamos imaginado en los libros. Y no podía haber tenido un desenlace mejor. Hasta aquí mi top de la saga de Harry Potter. Como ya os he dicho mil veces, este top es personal, es mi opinión. Y cada uno tiene su opinión y su top. Por tanto, si estáis de acuerdo o no, cuál es vuestro top, dejadme en los comentarios. Ya que vuestra opinión es tan válida como la mía. Y para gustos los colores. Por lo que hasta aquí este top. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, darle a me gusta. Os dejo abajo todas mis redes sociales para que podáis seguirme. Y nos vemos en un nuevo vídeo, agentes. Hasta luego.